Este es el problema 424, es muy interesante pero se sale del rango de habilidades que hemos visto en los otros problemas de esta serie. De los 425 problemas, menos de 15 se refieren a cifras de números, así que este es el penúltimo problema de este tipo. Sir Isaac Newton, nació en el siglo XVII, y falleció en el siglo XVIII. Para averiguar el año de su nacimiento, se establece unas relaciones con el año de su muerte. Veamos cómo se desenvuelve el problema. Como sabemos las dos cifras, de ambos años en cuestión, el problema, nos pide averiguar las dos cifras finales de cada número, cifra de decenas y de unidades, La segunda condición, dice que la suma de las cifras de decenas y unidades del año de su nacimiento aumentada en 12, es igual al doble de la suma de las cifras del año de su fallecimiento. La tercera condición, dice que la suma de las cifras de decenas y unidades del año de su muerte más la unidad, es igual a los dos tercios de la suma de las cifras de decenas y unidades del año de su nacimiento. Este truco, es algo importante de aprender. Para no trabajar con cuatro variables, sabiendo que cada par de variables se suman, vamos a recodificar todo, diciendo que la variable X es la suma de decenas y unidades del año de su nacimiento y griega es la suma de decenas y unidades del año de su fallecimiento. Con este nuevo código, reescribimos las condiciones en la forma de un sistema de ecuaciones de primer grado en dos variables. Trabajaremos con esta nueva forma abreviada de las condiciones dadas. Arreglamos las dos ecuaciones para tener en el lado izquierdo las variables y en el derecho las constantes. Los coeficientes, los vamos a meter a una hoja de cálculo preparada para resolver sistemas de ecuaciones por medio de determinantes. Los valores que nos arrojó la hoja de cálculo, son, 42 para la suma de decenas y unidades del año de su nacimiento, y 27 para la suma de decenas y unidades del año de su fallecimiento. En consecuencia, resulta que el sabio Newton, nació en el año 1642, y falleció 85 años después, en el año 1727. Queda, resuelto este problema. Suscríbanse al canal y denos un me gusta de vez en cuando. 1, 2, 1, 2, 3, 4!